No sé por qué has dejado de quererme No sé por qué te vas sin escucharme No alcanzo a comprender tu despedida No lo sé, no lo sé Tan grande es el amor que por ti siento Que el tiempo que tú quieras yo te espero Al menos solo dame una esperanza Te pido una oportunidad Porque yo te quiero Porque yo te amo Mi corazón palpita No te quiere perder Porque yo te quiero Porque yo te amo Ay, cha, cha, cariño Yo te esperaré Tan grande es el amor que por ti siento Que el tiempo que tú quieras yo te espero Al menos solo dame una esperanza Te pido una oportunidad Porque yo te quiero Porque yo te quiero Mi corazón palpita No te quiero Porque yo 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 te quiero Tanto tiempo Tanto tiempo que esperé Tanto tiempo que por ti 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 Que luchar por ti, sufrir por ti, lo haría así, o morir por ti Sabes que sí, todo lo que hago Pero lo haría así, o morir por ti No, 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 no Si pudiera, decirte con una mirada, todas las cosas que me causas, simplemente con mirarte Si pudiera, hablarte sin decir palabras, todo lo que mi pecho guarda, mas no puedo evitarlo En secreto, escribo siempre en un cuaderno, las cartas que jamás te entrego, y en mis sueños siempre estás Y me duele, mirarte en brazos de él, me duele, te amo inevitablemente y me enloquece, mirarte al lado de él Y me duele, quererte así como me duele, y este amor que crece y crece pero duele, saber que bien te ves al lado de él Si pudiera, hablarte sin decir palabras, todo lo que mi pecho guarda, mas no puedo evitarlo En secreto, en secreto, escribo siempre en un cuaderno, las cartas que jamás te entrego, y en mis sueños siempre estás Y me duele, y me duele, mirarte en brazos de él, me duele, te amo inevitablemente y me enloquece, mirarte al lado de él Y me duele, mirarte así como me duele, y este amor que crece y crece pero duele, saber que bien te ves al lado de él Y me duele, mirarte en brazos de él, me duele, te amo inevitablemente y me enloquece, mirarte al lado de él Y me duele, mirarte así como me duele, y este amor que crece y crece pero duele Ya sé que te vas, que nunca me volverás Que mis ilusiones se fueron, se fueron, se fueron, me duele, me duele, mi verdad Que tu felicidad, nunca la encontrás en mí Ya sé que te vas, que nunca volverás No tengo a nadie más, que habrás de si no estás Ya sé que te vas, que todo queda atrás ¿Cómo fuiste capaz de matarme más y más? Siempre me juraste que no te irías de mí Pero hoy me doy cuenta que burlaste de mí Ya sé que te vas, que nunca volverás No tengo a nadie más, que habrás de si no estás Ya sé que te vas, que todo queda atrás ¿Cómo fuiste capaz de matarme más y más? ¿Cómo fuiste capaz de matarme más y más? Ya sé que te vas, que todo queda atrás Ya sé que te vas, que todo queda atrás Sé que te hagan llorar, cuando la aurora me trae el recuerdo de días felices, cansados de amar. Prende el fuego a los años que juntos pasamos en ese lugar, para que pueda armar las cenizas y abrir el camino a mi nuevo rival. Prende el fuego a tu memoria, prende el fuego a tu corazón y no olvidar. Noches enteras de amor, nos dimos sin ver el reloj. Las horas se vuelven recuerdos, te dejas pensando que es lo mejor. Nunca podrás olvidar, que loco es mi estilo de amar. Prende el fuego al recuerdo, para que puedas de mí escapar. Prende el fuego a mis textos, no vaya a ser que te hagan llorar, cuando la aurora me trae el recuerdo de días felices, cansados de amar. Prende el fuego a los años que juntos pasamos en ese lugar, para que puedas armar las cenizas y abrir el camino a mi nuevo rival. Prende el fuego a tu memoria, prende el fuego a tu corazón y me olvidarás. Me siento solo y sin tu amor, te siento que voy a morir. Si no te tengo aquí a mi lado, sabes que yo te quiero a ti, que eres lo único que tengo, ya no me hagas sufrir. No me he podido contener, para decirte lo que siento, que ya no aguanto esta soledad. Estás muy dentro de mi alma, y dentro de mi pensamiento, no te puedo olvidar. Vuelve a mí, quiero sentir el calor de tu cuerpo, vuelve a mí. Vuelve a mí, tú bien sabes que yo te quiero mucho, mucho. Vuelve a mí, date cuenta que sin tus besos voy a morir. Vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve a mí, que te necesito. Vuelve a mí, tú bien sabes que yo te quiero mucho, mucho. Vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve a mí. Vuelve a mí, tú bien sabes que yo te quiero. Vuelve a mí, tú bien sabes que yo te quiero mucho, mucho. La más mínima reacción en tus pupilas Buscando mil detalles, mil palabras Y no logro motivar tu sensibilidad Mis noches son momentos de pasión Pasión que se convierte en fantasías Y en cada despertar terrible realidad Y no me queda más que volverte a soñar Soñar, soñar Con tu mirada, tu sonrisa, tu dulzura Con el deseo de tu amor y seas mía Soñar, soñar Con la esperanza de que pronto llegue el día Y que mis sueños sean realidad y vivas Para mí Mis noches son momentos de pasión Pasión que se convierte en fantasías Y en cada despertar terrible realidad Soñar, soñar Y no me queda más que volverte a soñar Soñar, soñar Soñar, soñar Con tu mirada, tu sonrisa, tu dulzura Con el deseo de tu amor y seas mía Soñar, soñar Con la esperanza de que pronto llegue el día De que mis sueños sean realidad en mi vida Soñar, soñar 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 Música Mañana cuando te besen otros labios Te acordarás de aquellos besos que nos dábamos Mañana cuando te liguen otros lazos Y que te abras en otros brazos Te acordarás de mí Mañana cuando te miren otros ojos Te acordarás de cómo te miraba en mí Y cuando, cuando ya estés muy cansada Que ya no tengas nada Vas a querer volver a mí Te acordarás Te acordarás de aquellas noches Te acordarás Que nuestro amor no nos rebroches Te acordarás De aquel amor que te entregué Te acordarás De cómo y cuánto te adoré Te acordarás Te acordarás Te acordarás De cómo y cuánto te adoré Te acordarás 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 Gracias.